Buenos días a todos, muchas gracias por volver otra vez a un día más a un seminario Torroja. En esta ocasión os presentaba a nuestro ponente de hoy, él es Álvaro Fernández, él trabaja aquí en el instituto y ha leído recientemente su tesis doctoral. Él es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Rey Juan Carlos, terminó su carrera en el año 2010 y los estudios de postgrado los realizó en la Universidad de Zotona de Madrid, donde obtuvo el título de Máster Universitario en Química Aplicada en 2013 y de doctor tras la defensa de su tesis doctoral, Mezclas Ternarias en el Desarrollo de Materiales Base de Cemento con un Bajo Impacto Ambiental, que fue dirigida por los doctores Maricruz Alonso Alonso y José Luis García Calvo. Dicha tesis fue realizada fundamentalmente en el Instituto de Roto Roja y también en su estancia en el Centro de Investigación EMPA en Suiza. Desde 2011 trabaja en el instituto y hasta el año 2015 estuvo en el proyecto de implementación de metodologías de protección frente a la corrosión para extender la vía útil de estructuras de hormigón y en este se embarcan los trabajos de cartelización de mezclas con multiediciones que fueron objeto de su tesis doctoral. Actualmente y desde el año 2016 trabaja en el proyecto Cement-Based Materials Properties Evolution Barriers Functions, que se llama, cebama, coloquialmente llamado cebama. Este se centra en el estudio de la hidroalidad de hormigones empleados en almacenes geológicos profundos de residuos radiactivos. Bueno, hoy nos va a hablar sobre la influencia del tipo de cemento porla en el desarrollo de cementos con multiediciones. Es un tema del que aquí también hay varios expertos, con lo cual espero que luego se pueda entabler un bonito debate cuando finalice. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por aceptar la invitación, por tu presencia hoy aquí. Y te doy la palabra para que empieces tu primer. Bueno, en primer lugar, quería dar las gracias al Instituto y en particular a Isabel por la invitación a poder dar esta charla. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes y a los que puedan seguir la misma. El tema del que voy a hablar es el tema relacionado con mi tesis doctoral, la cual, como ha dicho Isabel, realicé fundamentalmente aquí, en el Instituto de la Doctor Roja, bajo la dirección de los doctores Maricruz Alonso y José Luis García Calvo. Básicamente, lo que voy a comentar es la influencia del tipo de cemento porla en el desarrollo de cementos con multiediciones. Para ello, en primer lugar, voy a introducir el tema, para que veamos el contexto, la necesidad, el porqué de esta tesis doctoral. Después se planteará el objetivo del mismo. Pasaremos procedimiento experimental, resultados de discusión y, por último, la conclusión como respuesta al objetivo planteado inicialmente. El cemento porla es el material más usado en el mundo de la construcción. Está formado fundamentalmente por un compuesto denominado clinker, que se obtiene por cocción hasta sinterización a unos 1.500 grados centígrados de temperatura de un compuesto formado por la mezcla de calizas y arcillas. Este clinker está formado por la mezcla de unos compuestos anidros, que son básicamente silicatos cálcicos y aluminatos cálcicos. Cuando el cemento se pone en reacción con el agua, tiene lugar una serie de reacciones de hidratación, que da lugar como producto fundamental de hidratación a los geles de silicatos cálcicos hidratados, llamados coloquialmente geles CSH, hidróxido de calcio cristalino, llamado por landita, y aluminatos cálcicos, fundamentalmente la etringita. En la producción del cemento hay un problema, y es que se consume, en la producción del clinker, de hecho, hay un alto consumo de energía y unas altas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Más o menos se considera que es una tonelada de dióxido de carbono por tonelada de clinker producido, lo cual viene a suponer un 5 o 8 por ciento de las emisiones a nivel mundial de este gas. Por ello, en la construcción se están barajando, se están explorando distintas vías para minimizar este impacto ambiental, y una de ellas es la sustitución parcial de cemento por adiciones minerales. De hecho, la normativa regula el uso de varios de estos compuestos como adiciones minerales, sustituyendo al cemento, y entre ellas es en lo que me voy a centrar en la charla, que son las escorias de alto horno, las cenizas volantes y el filer calizo. Las escorias de alto horno son un subproducto que se obtiene en la fusión del hierro mineral en los altos hornos, está formada fundamentalmente por óxido de calcio y óxido de silicio, y se caracteriza por tener reactividad hidráulica y puzolánica. Reactividad hidráulica significa que tiene unas reacciones de hidratación similares a las del cemento, a las del clinker, para dar lugar a los geles CSH, aunque con una cinética más lenta. Y reactividad puzolánica supone que puede reaccionar con la porlandita previamente formada en la hidratación del cemento, dando lugar a geles CSH adicionales. Además, tiene cierto efecto filler de mejorar la hidratación inicial del clinker del cemento. Por su parte, las cenizas volantes son también un subproducto que se obtiene en los hornos de carbón en la producción de energía. Está formado fundamentalmente por óxido de silicio y de aluminio. También tiene reactividad puzolánica y efecto filler. Como vemos, tanto en el caso de la escuelas del torno como en el caso de la cinza volante, no solo el impacto ambiental es positivo, en el sentido de que estamos reduciendo la cantidad de clinker a producir en el material base de cemento, sino que, además, estamos dando una reutilización a sus productos de otras industrias. En el caso de la caliza, del filler calizo, está formado fundamentalmente por carbonato cálcico. Tiene una reactividad limitada, aunque puede hacerlo con el aluminio en sistemas ricos en él y tiene un importante efecto filler. De ahí el nombre que se le da a la caliza. Por las propiedades de estas adicciones minerales, al mezclarse con el cemento en las llamadas mezclas binarias, formadas por el cemento más una adición mineral, tiene una serie de consecuencias en el material base de cemento. Y algunas de estas consecuencias son negativas. Por ejemplo, podemos ver en la izquierda que, si sustituimos el cemento en un 35% por escoria o por cenizas volantes, por su reactividad inicial más lenta, tenemos penalizaciones de las resistencias mecánicas, más acusadas en el caso de las cenizas volantes. En el caso de filler calizo pasa lo contrario. Y es que, por esa limitada reactividad, lo que nos va a perjudicar va a ser las resistencias a largo plazo, con un 10 o un 20% de sustitución. Y si aumentamos, pues más penalización, evidentemente. Ante esta situación, una alternativa que se plantea para minimizar estas limitaciones de las mezclas binarias es combinar el cemento con más de una adición mineral simultáneamente. Y en este contexto aparecen las mezclas ternarias, que están formadas por el cemento más dos adiciones minerales para optimizar las sinergias entre los tres componentes y minimizar las limitaciones de las mezclas binarias, entendiendo sinergia como el mejor efecto conjunto que la suma de los efectos individuales. Revisando la literatura, nos dimos cuenta de que había una disparidad en cuanto a los resultados obtenidos, fundamentalmente en lo referente a la sinergia inicial de los componentes. Y nos dimos cuenta de que la composición química y mineralógica del cemento era un parámetro clave, pues esta sinergia inicial solo era positiva, era muy buena, cuando el cemento empleado tenía un bajo contenido en alcalis y o C3A. Por eso, el objetivo que nos planteamos fue el de analizar las sinergias entre los distintos componentes de las mezclas ternarias en función de la composición del cemento. Este parámetro, esta composición del cemento, es lo que los estudios de mi tesis intentan aportar en la caracterización de este tipo de materiales. Para ello, se trabajó con dos tipos de cementos y con diferentes combinaciones de adicciones minerales en las mezclas ternarias, fundamentalmente de escoria y filer calizo y escoria y ceniza volante. Y esto se realizó estudiando las distintas fases de la hidratación de las mezclas. Estado fresco a través de tiempos de fraguado y análisis calorimétrico y también estado endurecido a través de propiedades físico-mecánicas, fase acuosa, fases sólidas y durabilidad. En cuanto a los materiales empleados, aparece la composición química en la tabla de la diapositiva. Podemos ver, como he dicho, que se trabajó con dos tipos de cementos. Uno de ellos, el OPCB, caracterizado por tener un bajo contenido en alcalis y también en C3A, mientras que el otro cemento, el OPCA, tiene un contenido más alto, un contenido normal en estos componentes. Como he dicho, también se trabajó con escoria, con ceniza volante y con filer calizo. En el caso del filer calizo, como veis, se utilizaron dos tipos de muy distinto contenido en óxido de calcio, es decir, con muy distinta pureza, porque, como veremos más adelante, se hizo un pequeño estudio de influencia de la pureza del filer calizo en los resultados obtenidos. En cuanto a la distribución del tamaño de partícula, los dos cementos se seleccionaron con una distribución del tamaño de partícula muy similar, para evitar o al menos minimizar lo máximo posible el efecto del tamaño de partícula en los resultados obtenidos. Las escorias también tienen una distribución del tamaño de partícula muy similar a los cementos. El de las cenizas volantes es superior y el de los filer calizos es inferior y también muy similar entre ellos, para evitar o minimizar el efecto del tamaño de partícula. En la tabla presento todas las mezclas con las que se trabajaron en la tesis, aunque tanto la tesis en general como esta charla en particular la he enfocado fundamentalmente en seis mezclas, por ser las más representativas del estudio. Estas mezclas son dos referencias con uno u otro cemento sin adicciones minerales y, por otro lado, cuatro mezclas ternarias, con un 30% de escoria y un 6% de filer calizo, o un 26% de escoria y un 10% de ceniza volante con uno y otro cemento. Los materiales que se fabricaron fueron pastas con una relación agua-PC adicciones de 0,5 alta para garantizar la hidratación, morteros con la misma relación agua-PC adicciones y una relación OPC adicciones arena de 1 a 3 y, en el caso de los hormigones, solo se desarrollaron en dos formulaciones. Veremos más adelante el porqué de estas dos formulaciones. La de escoria, filer calizo y el cemento bajo en alcalis y C3A y su referencia. Y, bueno, simplemente destacar que, para una misma consistencia en el estado fresco, la mezcla ternaria demandó menor cantidad de agua. Los ensayos que se llevaron a cabo fueron, para la caracterización del estado fresco y las primeras horas de hidratación, se estudiaron a través de tiempos de fraguado y análisis calorimétricos hasta los siete días de hidratación, todo ello en pastas, y para la caracterización del estado endurecido se estudiaron las propiedades físico-mecánicas a través de resistencias mecánicas a compresión y flexotracción y de porosidad total y distribución del tamaño de poro, tanto en morteros como en hormigones, a 28 y 90 días de curado y, en el caso de los morteros, también a 1 y 7. La fase acuosa se estudió a través de su pH y de su análisis químico. La fase acuosa se extrajo a través de la técnica de porfluid expression, que consiste en trocear la pasta, someter la pasta a mucha presión y recoger esta fase acuosa. Las fases sólidas se caracterizaron por distintas técnicas, difracción de rayos X, análisis térmico-diferencial y termogravimétrico, microcopia electrónica con backscattering e infrarrojo medio, lo cual también se hizo en pastas, también a distintos días de curado, y el estudio microestructural se complementó con la modelización termodinámica, la cual es una herramienta que usa códigos geoquímicos que interpretan las interacciones entre la fase acuosa y las fases sólidas del material base de cemento y los factores que influyen en ellas. Para ello se utilizó el programa de modelado geoquímico GEMS y esto, junto al estudio calorimétrico, es lo que realicé durante mi estancia en el EMPA de Suiza, bajo la tutela de la doctora Bárbara López-Mach. Estos modelos se desarrollaron con un doble objetivo. Por un lado, estudiar la evolución de las fases sólidas en las pastas y, por otro lado, estudiar el efecto de la mayor o menor sustitución de cemento por escoria en mezclas ternarias. Para desarrollar estos modelos es necesario introducir una serie de inputs en ellos, como son la composición química y las reactividades del cemento y las adiciones minerales, para lo cual, además, se realizaron, en el caso de las escoria y las cenizas volantes, ensayos de puzolanicidad para ver la evolución de la reactividad de estas adiciones con el tiempo. Y, bueno, otros inputs que se introdujeron fueron la formulación del material base de cemento, relación agua-PC adiciones minerales, condiciones de curado, etc. Y las propiedades durables se midieron en hormigones a través de absorción capilar, en hormigones con 28 y 90 días de curado, resistencia a la carbonatación natural, también 28 y 90 días de curado, uno y dos y tres años de exposición, y en un ambiente interior del laboratorio y un ambiente exterior, aunque protegido del agua de lluvia. Y la resistencia a la penetración de cloruros se midió por dos métodos, uno acelerado de multirégimen, en probetas con 28 y 90 días de curado, y también, a través de un método natural de ponding, en probetas con 28 días de curado y tres meses de exposición al agresivo. En cuanto a los resultados, comenzaré con el estudio del estado fresco y de los procesos iniciales de hidratación, en concreto, los tiempos de inicio y final de fraguado. En la figura podéis ver la comparación en los tiempos de fraguado entre ambas referencias. Y, bueno, observamos una diferencia muy importante, puesto que la referencia basada en el cemento bajo enálcalis y C3A tiene un fraguado mucho más lento que la otra referencia. En cambio, en cuanto al efecto de las adicciones minerales en las mezclas ternarias, vemos cómo el retardo que provocan en el fraguado es mucho más agresivo, mucho más importante, cuando utilizamos el cemento A. Por lo cual, estamos viendo que desde el principio el efecto que van a tener las adicciones minerales en nuestro cemento van a ser distintas, va a depender en gran medida del cemento que estemos utilizando en la mezcla. En este caso, he añadido también la información de una mezcla binaria con un 36% de escoria y el cemento bajo enálcalis y C3A, para que veamos la importancia que tiene la sinergia entre los tres componentes en mezclas ternarias, como la de escoria y filer calizo, para minimizar, para reducir el retardo que causa la mezcla respecto a su referencia. En el caso de los flujos de calor, aunque las dos referencias pasan por los mismos procesos iniciales, proceso inicial, latencia, aceleración y desaceleración, vemos que hay diferencias significativas entre el comportamiento de ambas referencias. Por ejemplo, si tomamos como punto de referencia el punto máximo de flujo de calor en el periodo de aceleración, vemos como en la referencia basada en el cemento bajo enálcalis y C3A, este punto es más tardío y menos intenso que en el caso de la otra referencia, lo cual se relaciona con el mayor tiempo de fraguado que necesita esta referencia con el cemento bajo enálcalis y C3A. En cuanto a la comparación de las mezclas ternarias con sus referencias, si las comparamos y normalizamos los valores al contenido en cemento, para poder distinguir qué parte del flujo de calor se debe a las adiciones minerales, vemos como con el cemento A la incidencia inicial de las adiciones minerales en el flujo de calor es bajísima. De hecho, en el caso de la mezcla con escoria y ceniza volante, en las primeras 12 horas de hidratación prácticamente el efecto es nulo. Mientras que con el otro cemento, con el cemento bajo enálcalis y C3A, esta influencia es mucho más importante en estas primeras horas de hidratación, lo cual también se correlaciona con ese menor retraso que provocan las adiciones minerales en los tiempos de fraguado de las mezclas ternarias respecto a su referencia que acabamos de ver. También es verdad que pasadas estas primeras horas de hidratación, las adiciones minerales comienzan a tener una mayor influencia con el cemento A. De hecho, si vemos el incremento en el flujo de calor de cada mezcla ternaria respecto a su referencia, siempre, como digo, normalizando los valores al contenido en cemento, vemos como con el paso de los días de hidratación el efecto del cemento elegido va siendo menor, pues estos incrementos van siendo más similares independientemente del cemento empleado. Las conclusiones, el resumen, lo que podemos resaltar de esta parte del estudio, del estado fresco y los procesos iniciales de hidratación, es, en cuanto a las referencias, que hay un menor flujo de calor inicial y unos mayores tiempos de fraguado en la referencia B, con el cemento B hay un menor retardo de fraguado de las mezclas ternarias respecto a la referencia y un mayor incremento, siempre, por contenido en cemento, de los flujos de calor iniciales, pero que hay una mayor igualdad con el avance de la hidratación. En cuanto al estudio del estado endurecido, comenzamos con el estudio de las propiedades físico-mecánicas. Si comparamos la evolución de las resistencias mecánicas a compresión de ambas referencias, fijando el valor de la referencia A y viendo cómo varía el de la referencia A con el cemento bajo en álcool y C3A, lo que vemos es un comportamiento muy distinto. Pues, a edades iniciales de hidratación, la referencia B tiene una resistencia inicial mucho más baja que la referencia A, pero con el paso de los días de hidratación va teniendo una ganancia mucho más importante que la otra referencia con el otro cemento. Esta resistencia mecánica inicial más baja de la referencia B, de la referencia basada en el cemento bajo en álcool y C3A, se relaciona con su fraguado más lento y con sus menores flujos de calor iniciales que acabamos de observar. Y también se relaciona con el refinamiento de la estructura. Pues, a un día de hidratación, la referencia A, basada en el cemento A, es la que presenta una estructura más refinada, pero, conforme van pasando los días de hidratación, la situación se invierte. En cuanto a la inclusión de las adiciones minerales, lo que vemos es que, en el caso de las mezclas ternarias basadas en el cemento A, la penalización inicial de resistencias mecánicas es muy importante. En cambio, con el cemento bajo en álcool y C3A, esta penalización es mucho menor, mucho menos en el caso de la mezcla con escoria y filer calizo, lo cual vuelve a relacionarse con esos menores retardos en los tiempos de fraguado y con esa mayor incidencia en los flujos de calor iniciales que tienen, hemos visto que tienen las adiciones minerales cuando se mezcla con ese cemento. Luego, con el paso del tiempo de hidratación, las mezclas ternarias, por esa reactividad adicional, pero más tardía, de las adiciones minerales, van poco a poco creciendo sus resistencias mecánicas a un ritmo mayor que el de sus referencias. Y, bueno, en el caso de la mezcla con escoria, filer calizo y el cemento bajo en álcool y C3A, esta evolución, estas buenas resistencias mecánicas a largo plazo, también se ha confirmado a nivel de hormigón. Y, además, este efecto positivo de las adiciones minerales también se ha visto en cuanto al refinamiento de la estructura, con ambos cementos, pero, fundamentalmente, con el cemento bajo en álcool y C3A, y, fundamentalmente, tras edades avanzadas de hidratación, pues es, como digo, cuando las adiciones minerales, por su reactividad tardía, nos van a influir más. Y también, como digo, se ha comprobado a nivel de hormigón, en el caso concreto, de la mezcla ternaria con escoria, filer calizo y el cemento bajo en álcool y C3A. Si recordáis, en el título de…, en el objetivo de la charla, era analizar la sinergia, la importancia de la sinergia en las mezclas ternarias. Pues bien, si comparamos las resistencias mecánicas iniciales de la referencia baja en álcool y C3A con una mezcla binaria con escoria y las mezclas ternarias que estamos estudiando, vemos esa importancia de la sinergia inicial. Pues la mezcla binaria tiene una penalización de las resistencias mecánicas iniciales muy importante respecto a la referencia. En cambio, si en esa mezcla binaria sustituimos parte de la escoria por ceniza volante o, mejor aún, por filer calizo, nos aproximamos mucho más al valor inicial de nuestra referencia. De tal manera que estamos minimizando, en gran medida, una de las limitaciones más importantes que tienen las mezclas con sustitución parcial de cemento. Que además, como estamos viendo, esta sinergia inicial estamos viendo que es muy dependiente del tipo de cemento. En las figuras de abajo, lo que represento es, como he dicho anteriormente, el pequeño estudio que se ha hecho de influencia de la pureza del filer calizo en nuestros resultados. Simplemente lo que se ha hecho es un pequeño estudio físico-mecánico en la mezcla ternaria con escoria, filer calizo y el cemento bajo analcal y C3A con uno y otro filer de los que hemos utilizado. Y, bueno, simplemente decir que lo que se ha observado es que la influencia, en este caso en concreto, al menos, es muy baja de la pureza del filer calizo. Por lo tanto, lo que podemos resaltar del estudio de las propiedades físico-mecánicas es que, en cuanto a las referencias, que a corto plazo hay unas mejores propiedades en la referencia A, pero que a largo plazo hay una mejora más significativa en la referencia basada en el cemento bajo analcal y C3A. Por otro lado, con el cemento bajo analcal y C3A hay una importante sinergia inicial entre los tres componentes en las mezclas ternarias, que es mucho menos evidente con el cemento A, que hay una mejora a largo plazo en las mezclas ternarias basadas en el cemento A, respecto a sus referencias y que estas diferencias deben relacionarse con diferencias en la microestructura. En cuanto al estudio de la fase acosa, en primer lugar, comparo la evolución del pH de las referencias. Podéis observar cómo, evidentemente, en la referencia basada en el cemento bajo analcal y C3A, el pH es inferior que en la otra referencia, al igual que lo es inferior el contenido en alcal y C3A y mayor el contenido en calcio para compensar. En el caso de aluminio, también, sobre todo inicialmente, es mucho menor la concentración en la referencia B, que está basada en el cemento con menor contenido en aluminio. Y en el caso del silicio, a pesar de que en el material de partida los dos cementos tienen un contenido similar, observamos cómo inicialmente la concentración es mucho mayor en la referencia A. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, tiene un mayor pH que puede estar facilitando la disolución de los anidros de silicatos cálcicos del cemento, lo cual, a su vez, volvería a estar relacionado con esas mejores prestaciones mecánicas iniciales, ese mejor refinamiento inicial, ese mayor flujo de calor inicial y esos fraguados más rápidos que hemos estado comentando. En cuanto al efecto de las adiciones minerales, en el caso de la escoria del fíder calizo, observamos cómo, usemos un cemento u otro, se reduce el pH de la fase acosa en la mezcla ternaria resultante, al igual que se reduce el contenido en alcalis y se aumenta el de calcio. En el caso del silicio, observamos cómo, sobre todo inicialmente, el contenido en las mezclas ternarias es muy inferior que en sus referencias. Esto puede estar relacionado con una mayor incorporación de silicio en los geles CSH formados en estas mezclas ternarias y o a una menor formación de estos geles. Si recordáis, lo que estamos estudiando es la influencia, la importancia de la composición del cemento en la caracterización, en el desarrollo de este tipo de mezclas ternarias. Y hasta ahora, en la fase acosa, en líneas generales, los efectos son similares en uno u otro cemento. Hemos visto que se reduce el contenido en silicio, en alcalis, el pH, se aumenta el calcio. Pues bien, en el caso del aluminio, nos encontramos un efecto muy distinto, estemos usando un cemento u otro. Ya que, en el caso de utilizar el cemento A, tenemos una concentración de aluminio muy inferior que la referencia, cosa que no ocurre, sino todo lo contrario, con el cemento bajo en alcalis y C3A. Esto puede estar relacionado con una formación inicial de compuestos que estén consumiendo aluminio en las mezclas ternarias cuando se mezclan con este cemento A. En cuanto a la inclusión de escoria y cenizas volantes, los efectos que provocan en la fase acosa son, en líneas generales, los mismos que he comentado en el caso de la escoria y el fieler calizo. Pero llama la atención una comparación, y es la siguiente. Y es que, si comparamos las mezclas ternarias homólogas con distinto cemento, vemos cómo, en el caso de la mezcla con escoria y fieler calizo, vemos cómo esa concentración es muy superior siempre en la mezcla ternaria que está basada en el cemento con mayor contenido en aluminio. En cambio, si comparamos las mezclas con escoria y cenizas volantes, esto ocurre a dos días, a siete días, a veintiocho días, pero a noventa días se invierte la comparación. Esto puede estar relacionado con una menor reactividad de las cenizas volantes cuando son mezcladas con el cemento A por una menor sinergia con él, puesto que las cenizas volantes, donde van a empezar a tener más contribución, van a ser pasados estos primeros días de hidratación. Por lo tanto, lo que podemos resaltar del estudio de la fase acosa es, en cuanto a las referencias, que hay una mayor concentración de silicio inicial en la fase acosa de la referencia A, debido a que un mayor pH puede estar facilitando la disolución de los anidros del cemento, aunque en el material de partida los dos cementos cuenten más o menos con la misma cantidad. Por otro lado, hay una menor concentración de aluminio inicial en las mezclas ternarias con el cemento A respecto a las referencias, cosa que ocurre exactamente lo contrario con el cemento B, debido a una posible menor disolución de la nitro C3A y o a la formación temprana de compuestos que consuman aluminio en las mezclas ternarias basadas en el cemento A. Y, por otro lado, hay una posible menor reactividad de las cenizas volantes cuando se mezclan con el cemento A, que estarían limitando la liberación de aluminio en esas mezclas ternarias. En cuanto al estudio de las fases sólidas, en primer lugar, se compara los difractogramas de ambas referencias. La principal diferencia que observamos es que en la referencia B se forma monosulfato a 90 días de hidratación, mientras que en la referencia A se forma monocarboaluminato. Esto se debe a que en la referencia B, basada en el OPC bajo análisis C3A, hay una disminución muy importante en los primeros 90 días de hidratación de la relación azufre-aluminio, de tal manera que se facilita la reacción entre la tringita con el aluminio, dando lugar a monosulfato. En cambio, en la referencia A, en la que contamos con un cemento más rico en aluminio, lo que ocurre es que ese aluminio puede reaccionar con el carbonato cálcico presente en la propia composición del cemento, dando lugar a monocarboaluminato, de tal manera que el aluminio, al estar formando parte de esa reacción del monocarboaluminato, estamos bloqueando, o al menos dificultando, que reaccione con la tringita, de tal manera que no se forma monosulfato e indirectamente estamos estabilizando la tringita. Otras diferencias que se han observado en cuanto a las fases sólidas de las referencias es que por análisis térmico diferencial y termogravimétrico se cuantificó la evolución en el contenido en porlandita y agua combinada y lo que observamos es que en la referencia A hay una ganancia más rápida de estos hidratos, pero después tiene una baja progresión. Mientras que en el caso de la referencia basada en el OPC bajo en alcálisis C3A, este crecimiento es más continuo con el tiempo, que si recordáis es básicamente lo que hemos visto en cuanto a la evolución de las propiedades físico-mecánicas de una y otra referencia. Por otro lado, por microscopía electrónica se observó que el contenido en aluminio en los geles CSH o CAS, precisamente por ese contenido en aluminio en ellos, era mayor en la referencia A, lo cual está relacionado con el mayor aluminio presente en la fase acuosa de esa referencia y por el mayor contenido en aluminio en ese cemento en el que está basado. En cuanto a la inclusión de las adiciones minerales en los difractogramas con escoria y filler calizo, lo que observamos es que con el cemento bajo en alcálisis y C3A, tras un periodo de hidratación suficiente, se forma monocarboaluminato, cosa que no ocurría en su referencia. Esto es debido a que la escoria nos está aportando aluminio y el filler nos está aportando carbonato cálcico, que está favoreciendo que eso, que tras un periodo de hidratación suficiente, tenga lugar la reacción del monocarboaluminato. Por su parte, con el cemento A también se forma monocarboaluminato, cosa que ya ocurría en su referencia, pero además lo hace desde una edad muy inicial, debido a, como digo, ese aporte adicional de aluminio y carbonato cálcico de las adiciones minerales en esta mezcla. En el caso de la de introducir escoria y ceniza volante, con el cemento B observamos lo mismo que en el caso anterior, que tras un tiempo de hidratación suficiente se forma monocarboaluminato por el aporte de aluminio y carbonato cálcico, y en el caso de la mezcla basada en el cemento A, también se forma monocarboaluminato, también desde una edad temprana, pero también aparece monosulfato. Esto puede ser debido a que la menor sinergia de las cenizas volantes con el cemento A, unida a una formación demasiado temprana del monocarboaluminato, pueda estar limitando el efecto de estabilizar la etringita que tiene la formación de este compuesto. En cuanto a la evolución en el contenido en porlandita, en el caso de las mezclas ternarias, el contenido, al menos en los 90 primeros días de hidratación, es muy constante, ya que su formación en la hidratación del cemento se compensa por su consumo en las reacciones puzolánicas de las adiciones. De tal manera que, como en las referencias, sobre todo en la basada en el cemento bajo en alcalde y C3A, van creciendo, pues cada vez vamos teniendo una diferencia más importante en el contenido en porlandita de las mezclas ternarias respecto a sus referencias. Y otra cosa que observamos es que si cogemos el contenido en porlandita inicial en estas pastas y lo normalizamos al contenido en cemento, pues es el material del que puede proceder la porlandita, vemos como siempre en las mezclas ternarias este valor es superior respecto a sus referencias. Y, además, este efecto es más significativo en el caso de usar el cemento bajo en alcalde y C3A que en el caso de utilizar en el otro cemento, lo cual vuelve a estar relacionado con esa mayor incidencia en los flujos de calor iniciales, esos menores retardos en los flujos de calor, en los tiempos de fraguado, perdón, y esas menores limitaciones en las resistencias mecánicas iniciales de estas mezclas ternarias respecto a sus referencias. Por microscopía también se analizó la composición de los geles CSH de las mezclas ternarias y lo que observamos es que los geles CSH de las mezclas ternarias tienen una relación óxido de calcio óxido de silicio menor y un mayor contenido en aluminio que los geles CSH de sus referencias. Este tipo de geles CSH se van a caracterizar porque van a contribuir positivamente en las resistencias mecánicas y porque van a poder retener más alcalis en su estructura, lo cual sería uno de los factores que estarían provocando ese descenso en el pH de la fase acuosa de las mezclas de las mezclas ternarias respecto a sus referencias. El incremento en el contenido en aluminio de estos geles CSH de las mezclas ternarias ocurre con los dos cementos, pero es mucho más significativo en el caso de utilizar el cemento bajo en alcalis C3A, ya que con el otro cemento en estas mezclas ternarias hemos visto que desde el inicio se forma monocarboaluminato que consume parte de ese aluminio. Por lo tanto, lo que podemos destacar del estudio de las fases sólidas es que en cuanto a los geles CSH de las referencias es más rico en aluminio en la referencia A, al igual que ocurría en la fase acuosa de esa referencia respecto a la otra, y en cuanto al resto de fases que se forma monosulfato en la referencia basada en el cemento bajo en alcalis C3A, en cambio se forma monocarboaluminato en la otra referencia, en la referencia A, gracias a que hay más aluminio, y que hay un aumento más progresivo en los contenidos de porlandita y agua combinada en la referencia B. Al igual que ocurría en la evolución de las propiedades físico-mecánicas. Por otro lado, hay un mayor efecto filler de las adicciones minerales con el cemento B, lo cual está relacionado con tiempos de fraguado, flujos iniciales de calor, resistencias iniciales mecánicas, etcétera, y, en cambio, hay un mayor aumento respecto a la referencia en el aluminio, en los geles CSH o K de las mezclas con el cemento B, debido a la formación de monocarboaluminato desde el inicio en las mezclas ternarias con el cemento A. Y, bueno, se vuelve a poner también de relieve la menor reactividad o sinergia que muestran las cenizas polantes cuando son mezcladas con el cemento A. Como he dicho en la parte experimental, la modelización termodinámica fue una herramienta que se utilizó para complementar el estudio y, bueno, el primer objetivo con el que se desarrolló fue ver la evolución con el tiempo de pastas que se habían estudiado experimentalmente. Y, bueno, por lo general, los modelos se ajustan muy bien a lo que hemos visto experimentalmente y, en el caso de ambas referencias, la mayor diferencia que predicen los modelos es la formación de monocarboaluminato en la referencia A, cosa que hemos visto experimentalmente, si bien es verdad que los modelos predicen su formación a una edad mucho más temprana de lo que hemos visto experimentalmente. En el caso de comparar la referencia basada en el cemento bajo en alcalde y C3A respecto a la mezcla ternaria con el escorifiler calizo y ese cemento, vemos también cómo el modelo predice que, por la reactividad de las adiciones minerales, sobre todo a largo plazo, se aumenta la cantidad de geles CSH y se reduce el continuión por landita respecto a la referencia y también, como hemos visto experimentalmente, se forma monocarboaluminato, aunque, igual que en el caso de la referencia A, el modelo lo predice a una edad muy temprana en comparación a lo que hemos visto experimentalmente. En la comparación con las mismas formulaciones, pero con el otro cemento, pasa exactamente lo mismo, más CSH y menos por landita en la mezcla ternaria y también más monocarboaluminato que en la referencia, gracias al aporte adicional de aluminio y carbonato cálcico por parte de las adiciones minerales. Y, bueno, destacar simplemente que en el caso de comparar las mezclas con escoria y ceniza volante con uno u otro cemento, en el caso del cemento bajo en alcálisis C3A, el modelo predice que el carbonato cálcico no se terminaría de consumir y sí que lo haría con el otro cemento, propiciando la formación de hemicarbonato. Y, bueno, como digo, los modelos se ajustan bastante bien a los medios experimentalmente en cuanto a los hidratos principales formados, muestran una gran estabilidad a largo plazo. Además, si relacionamos el volumen de hidratos y de fases sin racionar que predicen los modelos en las distintas pastas a distintas edades y lo relacionamos con resistencias mecánicas a compresión reales medidas en mortero, vemos como hay una correlación bastante buena entre ambos parámetros. Aunque es cierto que en los modelos aparecen algunas discrepancias entre eso, entre lo que predicen los modelos y lo que se ha visto experimentalmente, debido a que no se tiene en cuenta el efecto filler ni el efecto sinérgico en los modelos. Por ejemplo, diferencias como esa formación muy temprana que predicen los modelos de monocarbaluminato en mezclas ternarias basadas en el cemento bajo en alcalis y C3A. Y, bueno, también los modelos se desarrollaron para estudiar el efecto de la menor o mayor sustitución de cemento por escoria en mezclas ternarias. En este primer caso se muestra unos modelos en el que hay un 6% de filler fijado y lo que observamos es que el efecto de aumentar el porcentaje de escoria tiene un efecto bastante similar en líneas generales usamos un cemento u otro y lo que obtenemos es que hasta contenido de un 50% aproximadamente de escoria estaríamos aumentando la cantidad de geles CSH. En el caso de fijar un 10% de cenizas volantes también tendríamos un aumento en los geles CSH pero en torno a un 40% y tendríamos más diferencias en cuanto al cemento usado, en cuanto a la formación de monocarboaluminato y hemicarbonato todo esto siempre teniendo en cuenta reactividades del cemento y las adiciones minerales a largo plazo. Y bueno, por último como he comentado en la parte experimental se desarrollaron hormigones de la mezcla ternaria con escoria filler calizo y el cemento bajo en alcalis C3A y de su referencia obviamente porque esta mezcla ternaria se seleccionó por ser la mezcla que menos limitaba menos penalizaba las prestaciones de las referencias entonces simplemente se hizo un pequeño estudio para ver cómo esas adiciones minerales nos influían en ciertos parámetros durables y bueno lo que observamos es que en cuanto a la absorción capilar el refinamiento de la estructura que provocan las adiciones minerales en la mezcla ternaria resultante fundamentalmente a edades avanzadas de hidratación lleva a una reducción de esta absorción capilar lo mismo observamos con la penetración de cloruros con el método acelerado y con el método natural de ponding además en este método natural como es un ensayo duradero en el tiempo también el efecto binding el efecto de las adiciones minerales o sea de la escoria de poder ligar los cloruros también nos puede repercutir positivamente en esa diferencia entre ambas en cambio en el caso de la carbonatación lo que hemos detectado es que independientemente del tiempo de exposición del tiempo de curado de la muestra del ambiente de exposición independientemente de eso y a pesar del mayor refinamiento de la estructura de la mezcla ternaria vamos a tener un mayor avance del frente de carbonatación que se debe al menor contenido en porlandita que presentan esta mezcla ternaria respecto a su referencia tanto porque en el material de partida hay menos cemento como porque incluso hay un pequeño consumo de porlandita en las reacciones puzolánicas de la escoria y bueno la conclusión general de los estudios que dan respuesta al objetivo inicial planteado es que efectivamente la composición química y mineralógica del cemento afecta de manera muy significativa las características y propiedades de la mezcla ternaria resultante y por lo tanto tiene un efecto significativo en la sinergia producida entre este y las adiciones minerales siendo la sinergia inicial más fuerte cuando el cemento empleado es bajo en alcalis y C3A y por lo tanto este debe ser un parámetro a tener muy en cuenta a la hora de desarrollar formulaciones de este tipo aunque como siempre todo dependerá de las necesidades de la aplicación a la que vaya destinado el cemento en cuestión en cada caso en particular y simplemente dejarme para concluir decir que estos estudios dejan varios frentes abiertos varias líneas abiertas para continuar con el estudio de influencia de la tipología de la composición del cemento en el desarrollo de este tipo de materiales puesto que se pueden incluir en el estudio nuevos tipos de mezclas como pueden ser ternarias con humo de sílice mezclas cuaternarias incluso los modelos termodinámicos nos animan a añadir a ampliar el contenido de la sustitución en este tipo de mezclas y también estudiar otro tipo de propiedades con distintos cementos como pueden ser las propiedades durables y esto es todo por mi parte muchas gracias de nuevo por su atención pues gracias a ti Álvaro ha sido muy interesante ¿alguien se anima a iniciar el debate? no hay ninguna pregunta que realizar ¿no? ha quedado todo muy claro sí bueno yo tenía una pregunta he visto que has hecho estudios relacionan a la plantación de cloruros pero supongo que searon en pastas morteros sin no en plantación de cloruros en hormigones en hormigones en hormigones y en hormigones fabricados aquí no has realizado ningún ensayo para corroborar como querría decirte con contaminación de cloruros real o sea me refiero hay veces que se realizan este tipo de ensayos en hormigones envejecidos porque sabes que el coeficiente de retardo tiene luego también su influencia y eso te daría un poquito más vamos supongo que todos los ensayos han sido en los hormigones a 28 y 90 días 28 y 90 días de curados vale vale solamente porque en hormigones envejecidos también te da un poco más pero los resultados sí que son bastante coherentes y a ese respecto sí fue un estudio muy sencillo muy básico no pero aportan mucho a la durabilidad que es muy importante era el objetivo que teníamos ver si ante determinados fenómenos de durabilidad si estábamos empeorando o mejorando o mejorando claro que sí muy bien muchas gracias Álvaro como me conozco tu tesis pues me ha gustado recordarla otra vez vamos a ver en los estudios que has hecho termodinámicos en el tiempo te salen como más aceleradas las reacciones en los estudios termodinámicos que en los reales ¿no? o sea cuando los haces en el tiempo bueno por ejemplo la aparición de monocarbaluminato es mucho más temprana pero en esos estudios ¿dónde piensas que? o sea es decir ¿cómo modificar esos estudios para que se adapten a la realidad? o sea es decir ¿qué datos les estás dando que tendrías que dárselos refinados? porque claro los estudios termodinámicos al final depende de los datos que tú les pongas claro entonces ¿cómo podrías refinar los datos que tú les das para que se ajusten mejor a la realidad? pues probablemente una corrección para tener en cuenta el efecto filler sobre todo de las adiciones minerales en la hidratación del cemento e incluso de la sinergia entre las adiciones pero tú le das datos de reactividad claro como eso no lo has contado pues la gente no sabe por qué tú introduces en el sistema los datos de reactividad claro y entiendo que no lo puedes contar todo pero te quiero decir que como tú introduces esos datos de reactividad y el sistema te contesta con que entonces esos datos de reactividad a lo mejor los tienes que introducir de otra manera o refinar sí, sí claro, claro claro, claro digo yo sí, sí, no claro, claro no, quizá también otra de las limitaciones del modelo no te digo bien Marta ¿ahora? ahora mejor también en el modelo que utilizaste en GAMES considerabas la formación de CSH no de CASH ahí también hay una pequeña discusión claro pero ahora te podrás beneficiar porque creo que va a salir pronto la nueva base de datos donde vas a poder considerar CASH y a lo mejor ahí también se puede refinar un poco más de estudios habéis estudiado la influencia de la composición química del cemento ¿tenéis algún estudio en cuanto a sinergias utilizando diferentes composiciones químicas de escoria o algo más lo único el pequeño estudio de la pureza del filer calizo pero en este caso nos centramos en el cemento porque además salvo que tengas mucho porcentaje de sustitución no deja de ser tu componente mayoritario entonces va va a ser realmente el que y vamos y ya como has visto y sabes no creo que es un estudio muy muy prometedor y además es que es por donde vamos tenemos que dirigir con saque enhorabuena gracias bueno muy bien Álvaro he llegado un poco tarde y solo he podido ver la parte última pero bueno me conozco el trabajo quizás un poquito en la parte que has hablado de los cloruros y el envejecimiento del hormigón y el y cómo influyen en el transporte ahí Álvaro ha puesto unos ensayos a muy a corto plazo de tres meses pero sí hay ensayos más largos había dos planteamientos por un lado se tiene la controversia de si se debería aumentar el tiempo de curado en el caso de que tengamos adiciones porque va a influir mucho en el transporte y nosotros hemos encontrado que no influye tanto en el transporte el hecho de que pases de 28 a 90 días en el coeficiente de difusión sin embargo yendo al envejecimiento es decir si tú en lugar de hacer un ensayo a tres meses lo haces a seis o a doce meses que al final tienes un envejecimiento también de ese hormigón puesto que ese hormigón está saturado al mismo tiempo por lo tanto él sigue avanzando en su hidratación y transformándose ahí sí que es un efecto está claro que es claro el efecto del retardo con la escoria es evidente y también con el tiempo de exposición y el envejecimiento pero no tanto con el curado o sea lo que fue una sorpresa porque entre 28 o 90 días no es tan importante haz a 28 y extiende tu tiempo de ensayo o haz dos edades de tiempo de ensayo que ahí vas a ver más efecto por el envejecimiento Gracias Maricruz ¿Tenéis algún comentario alguna pregunta? Voy para allá Bueno, ahora felicitarte por el trabajo que has expuesto sé las horas que has invertido en ello porque hemos sido vecinos y te he visto mancharte la bate igual que yo y solo por las horas que has empleado te felicito por el trabajo enhorabuena Gracias quería preguntarte una cosilla siempre en las mezclas ternarias siempre habéis trabajado con la misma cantidad de yeso es decir me explico con el yeso que trabajaste siempre fue el yeso que venía del cemento Portland nada más eso es bueno pues te invito a que en futuros trabajos varíes la cantidad de yeso porque te puedes llevar muchas sorpresas y gratas y segundo me ha sorprendido la cantidad de cal que tiene esa escoria 45,50% eso le hace que la escoria sea bastante buena para lo que tú estás haciendo ¿de dónde viene esa escoria? ¿cuál es su procedencia? De una cementera que ahora mismo me pillas pero ahora las escorias ya el control lo tienen las cementeras entonces ¿es española? sí, sí ah la única que tenemos Tudera pues muchas gracias ¿alguna pregunta más por aquí? Álvaro ¿algún comentario más si quieres realizar? Por última vez dar las gracias a todos por su atención y por el debate Gracias a ti Álvaro pues nada Gracias a ti Álvaro Gracias a ti Álvaro